Yo creo que sí, tío. Casi seguro, vamos. Buen trabajo, 31. Digo, Crane. ¡Señor Wade! Mirad. Cuchillo. No tengo ni un duro, tío. Tetas fluorescentes, por tiempo limitado. Pues no tengo ni pa'l cuchillo, tío. Seguiré con mi super tubería. Mis precios son más que justos. Ya, Tetre. ¿Cuántos te caerán salir? ¿Estás comprando algo? Voy desde Barca al Punto. Lo digo para que, para no entrar, no vaya a ser que te corte a ti la compra, si estás haciendo algo o algo. Vale, ha llegado por el otro lado. Hostia que... Y hay que entrar, creo que aquí. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Qué tímida cara que la han hecho. Los corredores mataron a todo el equipo. Los hombres de Ryze le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora, Brecken tiene una persona. Tiene roña, eh. Eso no te lo limpiaste bien antes de la noche. Se le ha quedado a Restro, tío. Te ha quedado como el tocamento de los análisis ahí cuando... Este está peor. Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo, yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. No lo ha hecho gracia. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Elena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre. Para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin... Lo mismo podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Ryze. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. No me entero de nada que estamos haciendo. Tenemos que ir a buscar a un tío. Vale, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Espegos de lo que quiere reconocer. Delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques. Y no tengo Loratracks. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia. ¿Pero qué está pasando? Creo que le compramos la medicación todos los niños. Sí, que está una hostia. La pobre mujer murió hace dos años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy... insistente. Así que se la seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi... Vive bajo el paso en el bajo. Ah, pero no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Oh, pues esas mierdas. Porra. Hay que encontrar la casa del Gadafi. Vamos a donde Gadafi. No vas bien nada. Barrios bajos. ¿Vamos a los barrios bajos? Mi güey. Yo te lo llevo, cloroformo. Ya hace tres meses. ¿Cuándo nos dejarán salir? Por cierto, hay que tener cuidado para cuando salga de noche. Que de noche no tenemos armas de fuego y no podemos hacer nada. ¿Una tubería? ¿De noche qué pasa? Con el... Por lo visto salen bichos que con la tubería no se les hace mucho. Ya estoy en el alto de la casa. El Gadafi este no está aquí, ¿no? No. No, no. Estoy mirando para ver por donde seguimos. Aquí colsoneta. Vale, para allá arriba vamos a escalar. Acá hay un par de hijos de puta. Dale con el palo. Te ayudo ahora con el palo. Estoy cansado. No tengo resistencia. Con el palo. Ya, ya, no, no te ensañes con él. Toma. Cuidado por detrás. Que no me enseñara. Que no me ensañara. Que no me escabe. Que, no, que no me escabe. ¡Joder, te de qué, de titanio, colega! Oh, madre, hijo de puta. déjame a mí Mike este no se muere pero bueno joder que paliza para ya Mike para ya que lo vas a matar te dije que me dieras un cigarro y me has dado negro toma oye tío que aquí me enfoco me cago en la puta este tío de ahí vamos de aquí que estoy sin portal tío que no se muere se va a romper la llave inglesa y vamos a estar ahí anda ya no me va a reventar la llave de gracia ese tío para aquí por aquí si voy ostias me caí oigo por ahí sufrimiento yo también he oído por ahí un grito de muerte y destrucción baja tú que ahí me da la risa vale estoy abajo ya es que el niño empieza a entrar al carrer y se vas a correr miralo si está el tío en Burgos ya cago en la puta es el Forrest Gun del mundo zombie si pero tengo aquí que tirar petardos y todo eh vamos vamos aquí donde pone survivors dentro ahí va que me ha salido uno por aquí ahí va que esto está petao ahí pone que hay pasta hay un símbolo de un dólar si si ah es una tienda los dolos es como en el Far Cry apayao estaba recargando la llave inglesa como si fuera un jugo de tiros de onda que soy venga vamos para aquí con dos huevos a la furgoneta hurry hay que escalar esto no me jodas no yo creo que es por aquí no yo creo que lo hablamos en el bar marica el último corre corre ves todas las soluciones que están en el bar si todo es arregla ahí que fácil ahí va que me he caído pero por qué sube hombre hay un punto de radio azul vale voy a ver si puedo entrar porque como está con alambrada tío por el autobús hay ahí por el buler ah bueno que aquí pinchos joder por donde se entra aquí no por el autobús por el autobús por dentro no pues sube el autobús no pero que no puedo subir por aquí tío hay pinchos si por encima no mira ah bueno por aquí por aquí por aquí llame ah no pues no tampoco mira sírame mira sírame ah vale 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 me he visto a ventanilla esta vale aquí estoy y por aquí ah 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 será encima del puente o debajo tío yo creo que va a ser debajo uy tus míos ¿dónde está metido Mike? es por ahí o por debajo tío yo creo que es por debajo es por debajo eh como lo he liado tanto hay paracaídas aquí bueno voy por ahí parece que no jajaja que osión no jajaja muerte en 27 segundos arriba jajaja voy para abajo jajaja he visto tío se ha quedado como el coyote del corre caminos tío en el suelo macho jajaja digo que ostias ha metido jajaja bueno aquí parece que hay alguien vamos a ver a ver voy a abrir aquí si es que se puede ¿hay alguien ahí dentro? ¿cómo se abre esto? eh con la x tío bueno suponiendo que esté el tío ahí pero como hay que poner la ganzúa gafi ¿estás ahí? no pero no hay que usar la ganzúa de momento tío hay que buscar al tal al garfi este eh eh he abierto la cerradura ah a ver ¿dónde estás? eh con la ganzúa con la danzúa con la danzúa con la danzúa no 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 se me ha roto la ganzúa nadie puede estar contento a mí hace el cuco es que mamá esté contenta eres gafi yo también nos llamamos igual ¿eres el del videoclub? no me llamo Crane Crane? Crane rima con train con abdomen con almacén con pesticain con cerda main con el otro tipo de cerda main con con ¿puedo entrar? no es imposible imposible es como un patrón es como un patrón el día de la madre el día más importante del mundo mundial eres el del videoclub ¿qué me preguntas eso? se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí se titula Charlie y es sobre mí y sobre lo listo que soy ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? claro la verás con nosotros es el día de la madre si mamá no está contenta nadie puede estar contento ah y también quiere bombones mamá quiere bombones espera eso es mucho pedir no discu- toma toma por culo a ver un mundo zombie vámonos a por bombones en este venga y a por la peli de rocos y Freddy así así a ver y a ver y ¿Puedo hacer apuros? De momento no. Para mí que hay que subir para arriba de nuevo, ¿eh? Vamos a la furgoneta esta. Y aquí pensamos. Bueno, yo te sigo. Venga, punto de reunión. ¡Ay, que me he caído en la furgoneta! ¿Será arriba? Tiene toda la pinta. ¿Y cómo volvemos? Creo que se puede subir por aquí. Creo. Voy a probar. Ya está, mejor. ¡Hop! Y le da la solución de que estás conmigo. Estoy, estoy aquí. Estoy. Estoy donde estás, tío. Bueno. Por lo menos te había visto. Anda, coño. Si tú estás abajo ahí. Vale, pero te veo. Estás a la vista. Ya activo una trampa lumínica. Ay, guau, que me ha salido uno ahí. Así. ¿Qué pasa? Supuestamente es aquí, en este edificio, ¿no? A lo mejor entrando por abajo. A ver... Hostia, es que me he quedado sin vida. Oye, guau, que aquí hay tropecientos, hay madre. Hostia, tres, tío. Cuatro. ¿Puedes con ellos? Tengo muy poca vida. La puerta está aquí abajo, ¿eh? Hoy va lo que hay aquí, chaval. Sube al bus, sube al bus. Te has caído, tío. ¿Lo puede ser? Sí. Tranquilo, que le estoy más paitado. No, pero ahora puedo salir, tío. Ahí, la vasca letada. Voy a ver si puedo subir hasta allí. Ya lo tengo, estoy arriba. ¡No! Bueno, me salvé. Ya no, el select. No, el select directamente me sale un menú, tío. Arriba de la casa. Vale, estoy donde el toldo de antes, a ver cómo puedo... Mira, por aquí, por aquí, allá abajo, en todas las ventanas. Mírame donde estoy yo, ¿me ves? A ver, sí. Date la vuelta, para donde estoy mirando abajo. Mira, por ahí, aprovecho las rejas de las ventanas esas. Ah, vale, nada, veo. ¿Pero por qué no se han enganchado, me cago en la puta? Mira, mira para arriba, desde abajo. Espera. Que viene aquí una ristra. Sí, no, si veo la suesta, lo que pasa es que no se me ha enganchado, tío. Ahora, joder. Manténlo apretado que él te va. Vale. Ahí estás. Ahora dar una paliza, tío. Y hazte que le pasa. Pero no es aquí, ¿no? Porque lo barca como más abajo. Lo barca abajo, tío. No es aquí. No es aquí. No es aquí. Y ya está. No es aquí. Ah, no es aquí. No thanks. Tío. No. ¿Has muerto? No Ah vale, me pones superviviente fallecido Bueno, es el de arriba entonces, vamos a ver Sí Acaban de comer el de arriba Vale, hombre Están subiendo zombies por la pared Están haciendo listos Un equipo de puta muy loco, porra, suba, aquí va Eh, tío, los supervivientes Están haciendo superpistos, tío Para los zombies Bueno, vamos a ver por donde se entra aquí Vale, creo que veo la puerta Pero, ¿Judaría que has pasado antes por ahí? Ahí, de frente Hay una puerta roja Sí, sí, eso es lo que antes estaba abierto y estaba como bloqueado Ah, no te dejaba entrar, ¿no? Tiene unos espectardos a la derecha A mí no me quedan A ver, ¿cuál era los espectardos? Ah, vale, está aquí Intenta abrirla tú, nada A mí nada más, ¿no? No, tampoco, tío Igual hay que hacerlo más tarde Y primero otra cosa Bueno, ya vienen aquí el tropez Arriba a la casa Me voy a ir para el otro lado, ¿eh? Vale Vale No, 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 no Tampoco me dejaba ir esta Me ha dado la opción de abrirla la primera vez Y luego ya Me ha quedado bloqueada, tío Ah, te había dado la opción de abrirla, tío Sí, la primera vez también Ahí Pero aquí ya nada Yo creo que la única entrada que hay es esa de ahí Y aquí abajo también Aquí abajo está más claro todavía Solo hay una puerta Y está bloqueado No, 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 no No, 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 no Ya no, 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 no Sob geri